¿Qué tal chicos? Bien, chicos, en el día de hoy vamos a jugar con unos personajes muy queridos y que ustedes me lo han pedido Como pueden ver, chicos, tengo el skin de Silly Billy, pero obviamente yo no vengo solo Chicos, traje a nada más y nada menos que a Boyfriend ¿Cómo estás, Boyfriend? Chicos, increíbles palabras Lo que vamos a hacer el día de hoy es jugar dos contra dos Vamos a ver contra qué tipo de gente nos encontramos Así que chicos, no lo quieres hacer tan larga y empecemos con el video No sé, cabrón ¿Cómo era? No, no, tú sabes tu tema Mira, yo sé mi tema de B-Bop, B-Bop Mira Ay, me está pegando ¿Sabes qué? Voy a poner mi canción El wey is here, no sé qué dice Uno, dos, golpes serios y Silly Billy ¿Cómo vas, Boyfriend? ¿Tú sabías que...? Ay, no sé pegos, wey Tú no te puedes ver pequeño y grande en la parte de la canción, ¿no? Ah, claro, wey Es más, ¿tú sabías que realmente somos amigos? ¿En serio? Claro, wey ¿Por qué crees que aparezco, Pe, de la ventana? ¿Cómo que de la ventana? Del espejo, dirás, ¿no? Ah, claro, es que tú sabes, wey Ah, yo sé Ah, tú le ves la historia No sé si sabías la real historia Yo estaba caminando Y en eso sales tú, wey Me miras feo y empiezas a cantar, wey Y yo como digo, what the fuck, ¿qué le pasa a este tipo? Yo no lo recuerdo así, eh Ahí está, golpes serios, para arriba Le rapeo Uh, bueno Me dio el golpe Solo diré, my way No sé cómo lo maté Pon tu canción, Pe My way Voy a poner tu canción mientras has escuchado, Pe ¿Por qué te quedas mirando? Estoy cantando, Pe, ahorita, a ver, estoy cantando No, boyfriend Pero tú no eres malo ¿A quién le quedaba otra vida? Estás suicidado, ¿no? My way O sea, no sé si sabías que realmente yo O sea, realmente yo soy bueno Yo soy bueno, realmente Oye Oye, se Voy a atacarlo No muere con tres Yo sí muero con tres Voy a atacarlo Se transformó, Pe Mira ¡Pum! ¡Uy, pero! Uy, pero canta, Pe Rapea, rapea, rapea Uy, te está ganando en flechitas, ¿eh? Eres un papanato Uy, casi me da, Pe Sí, profe Pero ¡Uy! Le di, weón Pero Boyfriend Le di No va a ganar por eso Déjame pelear, weón No sé qué hace Oye, weón Gané, boludo Gané No sé cómo, weón Te agarró Te metió el tres A ver, yo voy a jugar este Tatsumaki, weón No sé si sabías que Silly Billy es telepático ¿Sabías eso? Uno, dos, tres ¡Pum! La roca Gira hacia mí Giro Exploto Lo atraigo Mentira Se defendió ¡Uy! Me está golpeando ¿Qué hago, Silly Billy? Espérate Ah, yo sí ¿Cómo que se le viene? ¿Qué hago, Silly Billy? Oye, pa Me mató Ah, sí Veo todo, bulleo la cámara Ganaste Uy Boyfriend, ganaste Gané, sí, mira Mira lo que estoy diciendo ¿Qué dicen, qué dicen? Mira Qué asco de este tipo Todo le sale bien Bueno, chicos Segunda partida O tercera La verdad No me acuerdo Silly Billy ¿Estás listo? Pero todo es Silly Billy Ah, yo soy Silly Billy Entonces, Boyfriend ¿Estás listo? A ver, rapea, rapea, rapea Me metí a un boss Es una nueva generación de A ver, rapea Raúl, rapea al otro Oye, se fue su compañero Oye, se fue su compañero Se fue su compañero Ay, la verdad ¿Qué pasa? Es que los asusté, ¿ves? Los asusté Mira Una, dos, tres El dos Una, dos, tres Para abajo El tres Counter Mira, la torre es del Ahí está Ay, huevo Pensé que tenía el dos Pensé que tenía el dos Ahí está El uno Y ya muere Y con el tres Para cargar el último Ahí está Voy a avisar a Giffrin Voy a avisarlo ¿En serio? Voy a avisar a Giffrin A ver, rapea, rapea, rapea Con Lely Mira Ah, me reconoció Alexis Si estás viendo esta parte Te mando un saludo Mira, el dos Mira este combo Mira este combo Mira este combo A ver Ay, ¿qué hace? Corre, corre Te va a matar Te va a matar Oye, déjamelo 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 Mira ¡Bum! Ahí está ¿Qué te parece? A ver, a ver My way A ver, voy a poner mi música pro, ¿ya? Mi música de Silly Billy Atentos, ¿ah? Música de Silly Billy Con Modo cine El tres Modo pro, modo pro Mira, mira Ay, como que Ahí está ¿Qué te parece? O sea, que no sabía que Silly Billy era choro Ponga la música, ponga la música Claro, pego A ver, chicos Conmigo, canten Algo de estar orgullosa de mí Te haré estar orgullosa de mí ¿Sabes qué? Busca la letra Letra Silly Billy ¿No sabías que yo en el manga de... Ah, sube, pegó, pego No sabía que Silly Billy decía Claro, pego, cada rato, ¿ah? Claro, ve Oye, no sé cómo le gané Mira Uno Kion Levo Y me salió ¿Viste eso? ¿Viste eso, amor? ¿Viste eso? ¿Qué te digo? Oye, falló el tipo ¿Sabes por qué? Mira, counter Pum Ahí está ¿Qué te parece? Oye, ¿qué le haces? Me baiteó ¿Viste eso? Me baiteó Cuidado, hay mucho troleo Me salvó, me salvó, me salvó Mira, van a hacer counter Eh, van a hacer counter Silly Billy Ahí está, pego Lo troleo, pego Mira, uno Me delizo El Kion Ahí está Una, dos, tres Para abajo El tres Y te lo envío Oye, pero avisa Ahí está ¿Qué te parece, pego? Bueno, chicos Partida Un millón Porque ya me olvidé ¿Cómo estás, boyfriend? Mal ¿Mal? ¿Por qué? Porque rompiste un espejo, pego Ah, pero Oye, cuidado, cuidado con ese tipo Pero ese espejo era mío Lo había comprado Era, vale Era de oro ¿Tú sabías que cuando yo rompo el espejo salgo? ¿Tú sabías que yo rapeo contigo? Sí Soy yo, pues, ¿no? Claro, pego ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No, pero No, pero Lo que pasa es que realmente Iba a rapear contra Pico, pego Muere, muere, muere Una, dos, tres Uy, kill Es que no le gustó como rapeado, pego Uy, te está ganando en flechitas, ah Te está ganando en flechitas el tipo Increíble Te ganó en flechitas Lo mató, no, no lo mató Pero sí que lo mató Run in 6, run in 6 Run in 6 Me pone, me pone en parte derecha Ahora, ahora Ay, espera Ay, muere Ay, queme Ay, su taquete Ay, güey Taquete, tú eres un celibili chapa Bueno, chicos La verdad Ya estoy molesto De toda esta estafa De toda esta mentira La verdad Yo soy Boyfriend el real Es que No sé si sabías Que la gente dice que yo soy malo ¿Cómo vas, Boyfriend? Mira Una, dos, tres Golpes serios Y silibili Ahí está Lo maté Ay, me dio Una, dos, tres Ay, no lo mates Cachetadón Oye, querían ser cachetadón, pego Bro Alguien que me detenga Una, dos, tres Golpes serios Y su cachetadón Uy, pego Espera, espera, espera No Ay, espera Que termine la animación Tompe ¿Querés recalar el vida? ¿Sabes qué? Ya me molesté Ya me molesté Mira, mira, mira Atento, atento, atento A ver No, no, no Espera, espera No, no, no Mira, mira, mira Oh, está congelado No Bro May, güey Sube Ay, qué hagas Estaba leyendo la letra Estaba leyendo Oye, el tipo FK te mató Oye, le estás ganando flechitas Increíble Mira, el tipo está FK media hora Y te está ganando flechitas ¿Qué te parece? ¡Te ayudo! ¡Oye! ¿Sabes por qué Metal Bat es mi main? ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo rompí el espejo? ¿Con el micrófono? No, con... Con el bate ¿En qué parte de la canción sales con un T? Ahí está, pebé Es que tú no sabes Es que no te has visto el manga Uy Bro, yo estuve ahí Y yo fui al acontecimiento Yo vi cómo cantaba Mayway Aunque ahora estás un poco chafa Mayway Oye, si consigue ulti contigo Estoy muerto Ya está El 1 Ahí está Le estoy pegando ¿Qué te parece? A ver 1, 2, 3 No sé cómo me salvé de ahí No sé cómo me salvé de ahí Chicos, Silly Billy perdió Ah, no, tengo otra vida Ahí te lo paso Ahí te lo paso Toma, toma, toma Cuatro Ahí está El 2 Espero que baje El 1 Va a caer por acá Y lazo el 4 ¿Qué te parece? ¡Pum! A ver Tu combo, combo Uno ¡Oh, su! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Pum! Ahí está Bueno, chicos Partida Un millón 1, 2, 3 Golpes serios El 2 Uy, lo sabía Aquí me iban a hacer counter 1, 2 Ya, dale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está ¡Pum! Te ayudo, te ayudo Te ayudo ¡Pum! Bueno, ahora sí Partida Un millón Ya, ni me acuerdo A ver Contra Spiderman Y Otaku Ahí está El 1 Oye, el tipo Bueno, tiene un poco de láptero Silly Billy Haciendo igual combo Ya sabes que ya me enojé ya Silly Billy cantando Ya me enojé ya ¡Pum! Para arriba A ver La chapo, la chapo, la chapo A ver ¡Ah! Hijo de fe ¿Qué? Hoy Hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué insultan? Bueno, chicos Yo dejaré el video hasta aquí Espero que les haya gustado Perdonen si me escucharon un poco bajo O un poco raro Lo que pasa es que estoy agripado Y bueno No puedo hablar mucho Es que bueno, chicos Ya saben Lo típico Recuerden comentar Suscribirse Dejar su like Y todo eso No olviden seguirme en TikTok En Twitch Unirse a mi servidor de Discord Y seguirme en mi canal secundario Que lo dejaré aquí en la pantallita Yo y Boyfriend Nos vamos despidiendo Pero antes Una batalla de rap ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! Ah, bueno, chicos Me voy Ahora sí, chicos Hablamos, chicos Hablamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!